colaborador de es también colaborador de Cursos para Iglesias entonces pues Dios lo está usando también para servir en este tiempo y crear recursos para la Iglesia de toda América Latina, entonces pues hay que aprenderle a Vicente hay que aprenderle y bueno pues ustedes también ánimo, que bueno que están por acá y aprender todo lo que podamos porque vamos a estar haciendo más sesiones creativas, así que me da muy gusto saludarles adelante Vicente ok, bueno pues vamos a empezar ya con la sesión, gracias hermano por el espacio ok, déjenme compartir pantalla ok, creo que ya está, ok, ya está me pueden decir si si ven la pantalla ok bien, pues vamos a estar vamos a estar viendo hoy cómo crear visuales para nuestras iglesias hoy vamos a hacer un visual que puede ser utilizado para streaming y para proyectarlas en las pantallas de nuestra iglesia ok, para iniciar que hemos de saber primeramente para iniciar primero vamos a configurar nuestra nuestro espacio de trabajo nuestra hoja donde vamos a estar trabajando en Photoshop así que vamos a darle el nuevo y vamos a estar viendo bueno yo sé que es que es esto básico pero pues para los que no sepan vamos a ver en qué resolución vamos a trabajar estos visuales la resolución recomendada para visuales por aquí ya lo están viendo es de 1920 por 1080 ok esa es la resolución que se trabaja los visuales al igual vienen otras resoluciones pero yo les aconsejo que con esta trabajen ok bueno resolución 72 es la resolución que se va a trabajar este es el tamaño perdón me equivoqué ese era el tamaño de la hoja de la mesa de trabajo que se va a estar haciendo los visuales resolución 72 el modo de color pues vamos a estar trabajando en RGB aquí es muy importante saber de que en qué modo de color estar trabajando porque existen los más conocidos es el RGB y es el CMYK el CMYK se utiliza para impresiones cuando vamos a imprimir ese es el formato de color que se utiliza y el RGB se utiliza cuando es para pantallas para redes sociales y es para dispositivos móviles ok así que pues vamos a estar con estas configuraciones vamos a estar trabajando en este visual ok así que le damos a crear y como verán pues ya se está ya está creada el espacio de trabajo que vamos a estar utilizando les aconsejo igual antes de empezar a diseñar de que nos vengamos en la parte de vista y le demos en nueva composición de guía ok esto en qué nos va a ayudar nos va a ayudar para que tengamos un margen alrededor de nuestra mesa de trabajo y que podamos tener ese margen que se vea bien el margen que delimita nuestro diseño pero que lo hace ver estéticamente bien ok aquí estamos viendo las medidas de del margen yo les recomiendo trabajar de de 100 pixeles la medida 100 superior 100 izquierdo 100 inferior y 100 derecho ok así que pues vamos a estar trabajando de esta manera bien a ver rápidamente vamos a estar también como les había dicho al principio los recursos que vamos a estar utilizando ahí se los estoy dejando en el chat para que vayan y lo descarguen completamente gratis en la página de cursos para iglesia bien entonces vamos a iniciar vamos a buscar los recursos que aquí ya previamente ya los tenía preparado vamos a abrir estos estos tres recursos que vamos a estar utilizando para este ejercicio ok y pues vamos a empezar vamos a empezar a diseñar si tienen alguna duda durante el proceso ahí pueden escribir en el chat para poder responderlas si tienen algo alguna algún consejo o algo que quieran decirlo pues lo pueden hacer en el chat ok bien vamos a estar trabajando con esta imagen de fondo esta imagen la pueden buscar las imágenes las pueden buscar en páginas conocidas como un flash lo pueden buscar también en pinterest o también pueden ustedes utilizar las imágenes de su iglesia en este caso vamos a estar utilizando esta imagen que buscamos que encontré ahí en en internet y vamos a estar trabajando con esto para crear el visual ok perfecto bueno yo de esta manera primeramente convierto la imagen en objeto inteligente ¿por qué lo hago? porque a través de esto la imagen no pierde calidad al momento de 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 estirarla al momento de cambiarle de tamaño como verán esta imagen ya viene optimizada a la resolución de la mesa de trabajo hay algunas imágenes que tal vez les aparezca un poco pequeñas tal vez les aparezca de esa manera pero lo importante de esto de poner la la imagen en objeto inteligente es que no va a perder calidad porque si la tenemos como como viene no la ponemos en objeto inteligente pues va a ir perdiendo su calidad y pues ya ven luego de que varios diseños tienen así como pixeleado tienen imágenes borrosas y esto hace que la imagen no 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 pierda calidad ok bien entonces estamos trabajando con esta imagen y lo primero que vamos a hacer va a ser la composición del fondo vamos a estar trabajando con el fondo vamos a a irnos a la parte donde están los demás recursos vamos a escoger este gradient esta es una forma gradiente o degradada que que está disponible en la página vamos a convertir en objeto inteligente ok la copiamos y nos regresamos a nuestra mesa de trabajo la pegamos ok creo que ok si está cargando vamos a esperar a que se pegue ok ya está por aquí como verán esta 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 forma al parecer está muy grande está muy el tamaño que viene predeterminado está muy ancho así que ahorita vamos a tratar de acomodarlo y darle un efecto con esta forma con este recurso vamos a darle un efecto al fondo para que se vea más más creativo ok yo sé que todos tenemos creatividad y que utilizando cualquier recurso que tengamos descargado en la computadora o que bajemos de internet nos va a ayudar mucho al momento de crear nuestros visuales ok hasta aquí alguna duda que tengan algo que quisieran comentar ok bueno espero que vayan entendiendo así que vamos a seguir ok bien entonces ya tenemos aquí la forma el el recurso que vamos a estar utilizando como verán está muy grande está muy 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 grande y vamos a ajustarla de manera que quede que quede bien con nuestro con nuestro fondo vamos a acomodarla de esta manera si quieren acomodarlo así digamos que es válido pero también hay otra forma de ajustar los textos o las imágenes ok esto es con control a ok vamos a esperar que esto se cargue cargue ok la forma que les estaba diciendo es control a seleccionamos el objeto control a y aquí en la parte de arriba aquí en esta en nuestro en esta parte del espacio de trabajo nos aparecen estos íconos y que nos van a ayudar estos íconos estos íconos son como los que trae el word que trae microsoft word que es el el alinear el texto o los recursos a la mesa a la mesa de trabajo por ejemplo si queremos alinearlo en el centro le vamos a dar aquí le vamos a dar acá y aquí vemos que se alineó al centro la imagen ya no está muy abajo ni muy arriba ahora está ahora está en el centro ahora si queremos abajo lo ponemos de esta manera si lo queremos arriba también lo ponemos de esta manera en este caso lo vamos a poner así de esta manera arriba ok bien entonces aquí que vamos a hacer como verán la textura está tapando lo que es el fondo aquí en esta parte podemos encontrar muchos efectos en las que podemos darle como que esa ese efecto podemos decirle a la imagen y a la textura para que se vea bien todo depende de nuestra creatividad en este caso vamos a estar viendo cuál nos conviene cuál se ve bien y pues vamos a estar buscando aquí vamos a estar probando dentro de todos cuál nos parece bien en este caso vamos a dejarlo yo creo que con con este efecto que es exclusión ok vamos a estar dejándolo con este efecto y como les decía ya depende de su creatividad de todos ustedes el cómo acomodar la textura con los efectos que vienen ok bien entonces vamos a empezar ahora con el texto rápidamente les digo que muy importante trabajar con grupos ok para tener un diseño muy organizado un diseño que podamos saber en dónde están cada cada recurso cada fondo cada imagen es importante trabajar con grupos aquí con grupos para windows le dan en control g y se les crea el grupo ok o también en esta parte viene esta carpetita le dan le dan en la carpeta y ya les crea el grupo ok a este grupo lo vamos a llamar fondo bien entonces ya tenemos el fondo aquí si quieren también si quieren darle un estilo a su organización de su diseño le pueden poner el color de la carpeta del grupo en este caso vamos a poner un azul ok bien entonces vamos a empezar ahora con el texto de nuestro diseño vamos a la herramienta de texto esperamos a que cargue y vamos a ponerle el mensaje que vamos que va dirigido el diseño le podemos poner bienvenido a casa momento de adoración si es para un anuncio sesión worship o sea depende a lo que vamos a estar diseñando este diseño pues va digamos que enfocado para streaming para visuales para cuando las personas están llegando a nuestras iglesias así que vamos a darle vamos a ponerle de título bienvenido a casa ok ahí ya lo vamos a corregir bienvenido a casa bien entonces para este ejercicio vamos a estar ocupando una fuente que igual está disponible en la página de cursos para iglesia la fuente que vamos a estar utilizando en este diseño se llama blatant así la pueden encontrar blatant blatant ok aquí vienen varios estilos de esta fuente en este caso vamos a ocupar blatant volt ok bien entonces ajustamos en medio el texto y vamos a ver en qué tamaño de letra podría vendrir bien este este texto vamos a probar con 200 ok 200 creo que si se va a ver bien ok ojo en esta parte hay que también tener mucho cuidado porque dependiendo a qué distancia o en dónde vamos a poner este visual debe de ir también el texto o sea el tamaño de texto debe de estar también muy bien calculado para que pueda ser visible en nuestras transmisiones o en las pantallas de la iglesia ok bien entonces bienvenido a casa ya está el texto vamos a ponerle un color blanco ahora vamos a ajustar este espacio que está aquí el interlineado este espacio que está aquí vamos a ajustarlo nos vamos a esta parte de el texto para ajustar vamos aquí en esta parte por ejemplo aquí el tamaño de letra está en 250 vamos a ponerle de distancia entre la letra 200 si no vamos bajando vamos a una manera que se vea bien que no se vea muy pegada muy pegada yo digo que aquí en 180 está muy bien perfecto ok aquí en esta letra como verán al momento de subrayarla tiene varios estilos la letra en este caso la n tiene ese estilo la o también tiene ese estilo pero aquí va dependiendo a cómo usted quiere el diseño y por ejemplo la B lo queremos hacer así es válido también la O digamos que la S bueno la S la S bienvenido a casa ok pero ojo tengan cuidado también a que de manera de que estar utilizando esto es válido pero no muchas veces porque el diseño o la letra como que puede haber ahí un desorden tratemos de que al momento de aplicar estos estilos de letra tengan relación tengan una coherencia por decirlo así con el diseño también y que se pueda ver bien visualmente se pueda ver interactivo ok bien entonces vamos a dejarlo con la B así yo digo que así está bien ok bien vamos a ajustar esta parte del texto ahora creo que se confundieron no si tienen alguna duda pueden decirlo perfecto pueden decirlo si tienen alguna duda si tienen alguna duda es momento si los estoy revolviendo pueden decirme también para explicarles también detalladamente ok ok si está muy bien hermano si está muy bien si si perfecto pensé que lo estaba confundiendo pero no yo creo que están aprendiendo bueno ok después de haber esto de haber hecho todo esto nos vamos otra vez con la herramienta de la alineación y vemos que nuestro texto está alineado perfectamente aquí en en esta parte ok de preferencia le digo que ajustemos bien esta parte del texto aquí vemos como que una separación vemos de que lo acomodamos bien ok nos vamos en la en la en la herramienta de ok creo que aquí ya se abre otra cosa bueno nos vamos aquí en la herramienta para alineación le damos aquí en centrar y pues ya se centró nuestro texto ok bienvenido a casa ok ahí va tomando forma nuestro visual va tomando esa forma que queremos en esta ocasión darle al visual ahora vamos a hacerle aquí un círculo con un círculo vamos a formar este de un estilo de letra así que vamos a agarrar la forma de círculos de preferencia que no tenga relleno ni trazo ok vamos a darle la anchura 100 100% anchura 100 y altura 100 ok y vamos a esperar que se crea la forma ok y aquí vamos a a ver la forma vamos a ajustarla a manera que quede bien acá ok ok pero bueno primero vamos a trabajarlo así vamos a trabajarlo separado y otra cosa muy importante que se me estaba pasando en este caso aquí está el texto ok bendiciones a a la persona que está entrando bendiciones un rápido resumen estamos diseñando visuales estamos diseñando un visual para la iglesia pre streaming y ahorita voy a volver a darle todo lo que estamos aprendiendo un pequeño resumen rápidamente ok bueno pues en qué quedamos en qué me quedé ah cierto al momento de estar trabajando con esto vamos a ir nuevamente a vistas y nos vamos en nuevas guías de forma ok qué es esto esto hace que lo que tenía la forma lo que es este borde que rodea la forma al momento de poner texto este es el margen que tiene el texto y al momento de darle crear la forma nos traza aquí en la hoja en la mesa de trabajo nos traza esta línea para tener la referencia al momento de poner digamos que un segundo título un segundo una segunda imagen para tener igual digamos que esa separación y esa simetría ok perfecto entonces regresamos rápidamente al ejercicio este del círculo se borró vamos a crear otro círculo ok 100% ahora nos vamos agarramos la ok vamos a ajustar este círculo vamos a ajustarlo de manera que esté en una buena proporción ok bien entonces agarramos la herramienta de texto y sobre el círculo ahí pueden ver que aparece una línea aparece el círculo y el el de texto pero aparece una línea si acercamos en el borde del círculo le damos click y ya nos está formando aquí donde podemos escribir sobre este círculo ok bien entonces vamos a ponerle aquí eh bienvenido a casa vamos a ponerle eh no sé vamos a ponerle eh ok espérame vamos a guiarnos mejor en el diseño original porque es un ejercicio basado en el diseño original que hice vamos a basarnos ok bienvenido a casa bienvenidos ah domingo en casa ok aquí hubo un error en el texto pero como les digo aquí depende de la creatividad de cada uno de ustedes al momento de de trabajar estos visuales estos visuales pueden ser ocupados como les digo para streaming para las proyecciones en de las pantallas en la iglesia los domingos y todo depende de 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 la creatividad que tengamos ok entonces vamos a hacer vamos a acercarnos a la imagen ok domingo en casa entonces vamos a cambiar el título de esto vamos a cambiarlo a domingo en casa aquí como ven está jugando muy importante el estilo de fuente el estilo de fuente en este diseño está jugando pues digamos que una proporción bien y se entiende bien el mensaje del texto ok perfecto entonces estamos en domingo en casa ok entonces escribimos domingo ok perfecto vamos a ver aquí en esta herramienta de texto podemos darle en este espacio y convierte todas las letras en mayúsculas ok y si lo queremos en mayúsculas pues lo desactivamos ok bien entonces domingo en casa vamos la herramienta ok entonces el estilo como les digo de fuente el estilo de fuente pues es como en el diseño original de digamos con la o la o bueno bueno si no les aparece el estilo le damos aquí y en esa parte que dice pictogramas vamos a esperar que cargue en esta parte podemos encontrar todos todos los estilos de que traiga la fuente ok así que vamos buscamos el estilo que queremos por ejemplo este es de la o lo seleccionamos y vemos que aquí ya se aplicó el estilo ok o si no aquí como les aparece bueno como me aparece aquí esa parte podemos ver los estilos ok entonces la e nos vamos nuevamente pictogramas y buscamos el estilo de la e ok y ahora el estilo de la doble clic y listo bien ahora en este estilo veíamos un estilo de ondulación en el en el diseño original como podemos hacer este estilo de ondulación en este estilo de ondulación nos vamos a seleccionamos el texto y nos vamos en esta parte que viene siendo deformar texto aquí vienen los estilos y el estilo que ocupé en este diseño fue bandera ok podemos aquí ver predeterminadamente de que viene los 50 viene predeterminado 50 y vamos a darle a manera de que el texto se vea bien ok ahora vamos a ajustar yo les recomiendo que en esta ocasión lo pongamos en 15 y todo depende de su creatividad de ustedes todo depende como quieran hacer el diseño en esta ocasión estamos trabajando así de esta manera con el diseño le damos ok y ya tenemos el efecto de ondulación bien entonces nuevamente les digo herramienta de alineación control control a para windows alineamos el texto vemos que ya está alineado perfectamente ok después vamos con el ejercicio del círculo vamos con esta parte del círculo ok control t que es para para ajustar el tamaño damos en herramienta de de texto esperamos a que cargue y damos sobre el trazo del círculo bien entonces ahora en esta parte vamos a escribir bienvenidos ok está muy grande la letra ajustamos la letra ahí se va viendo más o menos y creo que seleccione mal el círculo ok ok bueno rápidamente vemos aquí buscamos nuestra nuestra capa y vamos a volver a crear el círculo ok ok vamos oh creo que sí me deja seleccionarlo y no ok vamos a hacer otro círculo otro círculo vemos que este círculo no está interfiriendo con otra capa eliminamos esta capa aquí está nuestro círculo y nos vamos en herramienta de texto y como les decía que toque mero el bordecito del trazo vamos a acercar un poquito más la imagen y que toque el trazo del círculo ok ahí está perfecto entonces escribimos en el círculo sobre el círculo vamos a escribir bienvenidos ahora ajustamos el tamaño de la letra a manera que se pueda ver o a manera que se pueda ver nuestro texto ok vamos ajustando vamos ajustando a manera que pueda rellenar todo el círculo completo ok vamos viendo que que tamaño y vamos a creo que a dejarlo en un 100 si en un 100 está bien ok perfecto ahora vamos a ajustar el círculo en un estilo vamos a ajustarlo por acá ok ok creo que estoy seleccionando mal ok ahora vamos a moverlo con shift perdón shift y el mouse vamos a estar moviendo el círculo vamos a estar dándole una vuelta a manera de que quede por aquí en el texto ok vemos el diseño base ok tiene que rellenar entonces todo el círculo ahora vamos a ajustar entonces la separación del texto la separación que tiene el texto vamos a estar ajustándola en un 50 vamos a dejarlo en un 50 control t ajustamos el círculo de manera de manera que quede como digamos que un anillo en la O ok si tienen alguna duda pueden escribirla en el chat ok seguimos ajustando el círculo seguimos ajustando el círculo yo creo que ahí está bien si ahí está bien ok bien entonces quedaría así este visual de domingo en casa bienvenidos ok más o menos referente a este diseño que habíamos hecho que había diseñado ahora hicimos este ejercicio de darle ese efecto a estos textos y crear un visual creativo para nuestras iglesias ahora como les venía diciendo hay que trabajar ordenadamente nuestros diseños así que vamos a crear un grupo aquí en esa parte de la carpeta o control g en windows se crea un grupo y en ese grupo le vamos a poner texto ahí está texto y ya si nosotros queremos tenerlo bien organizado con colores a mí me gusta trabajar así de esta manera con colores para saber con qué qué grupo estoy trabajando pues le podemos poner ok ya en la parte de fondo vamos a hacer un un filtro vamos a aplicarle a esta textura vamos a aplicarle un filtro ok seleccionamos seleccionamos la parte de nuestra textura le damos filtro le damos ruido añadir ruido y aquí en esta parte podemos ver podemos ver la intensidad del ruido ok a ver permítanme bien por ahí creo que estaba pasando nuestro hermano geu algunos links así que para que los vayan a ver que después de esa sesión pueden ir a revisar esos links de grupos de páginas donde anunciamos los recursos donde están los recursos ok bien entonces en esta parte vamos a ponerle el ruido vamos a añadirle este efecto de ruido así que vamos a ponerlo en un 10 la cantidad del ruido lo dejamos en uniforme le damos en ok y pues ya tenemos ese efecto de ruido ese efecto como granulado en nuestro en nuestra en esta en esa parte en la textura ok así que así quedaría este visual como les digo ya es ya es cosa de su creatividad por ejemplo en vez de bienvenidos por ejemplo domingo en casa si es una publicidad para los domingos seleccionamos otro texto otro la herramienta de texto hacemos ponemos otro texto y si es un anuncio podemos ponerle domingos muy grande la letra aquí estamos la letra si aquí está en 250 vamos a ponerle en 150 o en 100 100 me parece en 100 domingos 10 AM perfecto entonces ajustamos bien esto ahora en esta parte como les vendría diciendo en la parte de las líneas aquí en esa parte vamos a hacer lo siguiente vamos a trabajar con con esta separación para que se haga bien nuestro diseño ok tomamos de referencia un rectángulo y lo ponemos de tamaño 100% ok 100% vemos que tenga relleno nuestro rectángulo vamos a ponerle un relleno amarillo y vamos a ver ok ok si vamos a ver como se va a exportar ok vamos a ver también esta parte de como exportar el diseño perfecto entonces este cuadro vamos a utilizarlo para tenerlo de referencia en la separación de nuestro texto ok podemos ocupar la mitad del cuadro para que tenga separación nuestro texto por ejemplo y ajustamos esta parte ajustamos y ocultamos el rectángulo ok vamos a ocultar el rectángulo para que está y así quedaría esa separación pero vamos a ocupar todo el rectángulo completo ok entonces rectángulo bajamos todo completo el rectángulo ok vamos a seleccionar el rectángulo ok y ahora vamos a ocupar el texto vamos a ajustarlo también vamos a ajustarlo aquí hasta la base del rectángulo del cuadrado perdón y le damos ok ocultamos el rectángulo y ya está esta separación ven la diferencia de la separación ahora vamos a nueva guía de forma y vemos que ya tiene esta separación esta pequeña separación pero hace que se vea bien que se denote bien el texto ok bien entonces vamos a ajustar bien esta parte de las capas el rectángulo si lo quieren seguir utilizando lo pueden dejar así oculto o eliminarlo ok perfecto entonces ok vamos a meter este domingo en la carpeta de texto ok perfecto así que así quedaría este visual de ejercicio así quedaría y pues vamos a ver la parte de exportación ok entonces ya teniendo listo nuestro diseño nuestro visual gracias gracias después de haber tenido este este visual ya preparado nos vamos en la parte de exportar ok y le damos bueno yo lo exporto así de esta manera yo he utilizado así de esta manera este método de exportación y se lo recomiendo en exportar guardar para web heredado y en esta parte vamos a poder checar el diseño vamos a poder ver cómo lo vamos a exportar y también vamos a ver el porcentaje de cuánto podemos exportarlo ok por ejemplo si queremos todo el 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 visual exportado pues lo dejamos en 100 en el porcentaje de 100% que es el tamaño digamos que es real por ejemplo y si le damos en 50 como verán en la parte de acá de tamaño de imagen bajo la anchura y la altura lo ponemos en 50 y nos arroja que es 960 de anchura y de alto 540 y se ajusta el texto se reduce y aquí en esta parte podemos ver el tamaño de nuestro visual pero en esta ocasión vamos a dejarlo en 100 que es la resolución ok aquí pesa podemos ver que pesa 2.768 megabytes ok perfecto entonces aquí en esta parte dejamos como está si quieren verlo en esta parte exportamos en png png 24 transparencia esta es la manera de exportar para visuales para redes sociales para pantallas ok así pueden exportar todos sus diseños que son para para las redes sociales para las pantallas ok para dispositivos entonces le damos así como está le damos guardar buscamos en nuestro equipo nuestra computadora nuestro equipo la carpeta por ejemplo vamos a irnos a pc de domingo en casa y le ponemos un título vamos a ponerle visual domingo ok guardamos esperamos a que se exporte nos dirigimos y buscamos pues en nuestra en nuestra computadora en nuestro dispositivo buscamos la carpeta y pues vamos a encontrar en esa carpeta ya nuestro diseño exportado ok entonces ok perfecto entonces buscamos la carpeta buscamos domingo en casa y pues aquí ya está domingo en casa domingo 10 am bienvenidos ok así que pues así sería la manera de crear visuales creativos en photoshop yo sé que tiene mucha creatividad todo todo todos nacemos con creatividad solo es cosa de explotarla ok pues ya después pues guardamos nuestro pcd para que lo queremos ocupar en algún momento buscamos nuestra carpeta de preferencia bueno yo les recomiendo preferencia tener un espacio donde guardar los los archivos pcd de sus diseños tenerlos bien organizados por ejemplo este lo vamos a utilizar visual domingo en casa ok y ya se nos guarda el visual el pcd ok alguna duda hasta aquí yo creo que ninguna si tienen alguna duda pueden pueden decirlo ok voy a dejar de compartir pantalla perfecto bien alguna duda hasta aquí que tengan ok rápidamente el resumen de toda la clase pues hoy creamos visual photoshop ok ah ok en el margen de la composición si a ver deja deja compartir pantalla ok para que sea un poquito más explicado ok bien en la parte de los márgenes rápidamente les voy a decir para los que apenas llegaron o para los que están rápidamente vamos a borrar las guías vamos a borrar las guías vamos a darle en vista nueva composición digo nueva composición de guía ok y la medida que yo utilizo es de 100 por 100 por 100 por 100 100 superior 100 izquierdo 100 inferior y 100 derecho ok también aquí en photoshop vienen muchas muchos ajustes preestablecidos perdón vienen de columnas de 16 de 24 de 8 pero por defecto yo siempre trabajo en en márgenes lo que es en márgenes que es de 100 100 por 100 por 100 por 100 ok y así de preferencia en todos los diseños para redes sociales para visuales y en los diseños que hagas tal vez para tu trabajo para algún alguna empresa algún negocio siempre utiliza los márgenes que son muy importantes ok así que ok espero haber aclarado la duda si tienen alguna duda pues pues pueden preguntar ok voy a detener la grabación grabación de la